La Universidad Loyola, en colaboración con la Diócesis y el Cabildo Catedral, ha presentado Amor a lo visible, una exposición para reconocer el legado jesuita en Córdoba y seguir las huellas de la Compañía de Jesús a través de fondos bibliográficos conservados en la Biblioteca Diocesana y piezas artísticas procedentes del Centro Cultural e Iglesia de San Hipólito de Córdoba o la Comunidad Jesuita del Sagrado Corazón de Sevilla. La muestra permanecerá abierta en la Mezquita Catedral de Córdoba del 4 al 28 de octubre. Esta exposición refleja la intensa relación de San Ignacio de Loyola con Córdoba y con Montilla, donde el fundador de la Compañía de Jesús recibió la influencia de San Juan de Ávila. En el 450 aniversario de la muerte del doctor de la Iglesia, la muestra deja constancia de la unión de estas dos vidas con valiosos documentos procedentes del patrimonio bibliográfico del Colegio de la Encarnación de Montilla. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, presidió la presentación y resaltó la importancia de esta exposición, llamada a convertirse en un gran acontecimiento cultural para Córdoba tanto por su continente como por su contenido. Don Demetrio expresó sus ganas de ver la exposición, que demuestra el gran influjo de San Ignacio de Loyola y de la religión en la sociedad como elemento humano y humanizador, porque según explicó el obispo, la religión nos hace más libres, más solidarios, más capaces de superarnos a nosotros mismos. El obispo de la diócesis cordobesa destacó el modelo de modernización y actualización que representa la Compañía de Jesús, y terminó asegurando que la Compañía de Jesús está llamada a ser un factor humanizador, porque nos acerca a los valores que brotan del Evangelio.